Por medio de esta carta, una madre de familia en Barranca Bermeja reclama sobre una presunta suplantación como pediatra por una persona que atendió a su hija de cinco años en una reconocida clínica, con la sorpresa de descubrir días después que este supuesto pediatra era una mentira. Teniendo en cuenta que mi hija fue atendida por este señor en el mes de mayo, fue mal diagnosticada, tuvimos que trasladarla a la ciudad de Bucaramanga, donde se le dio el manejo adecuado para lo que le estaba sucediendo. Por tanto, nosotros como padres de familia hacemos un llamado a la Secretaría Departamental de Salud, hacemos un llamado a todos los entes y los organismos de control para que por favor se tomen las medidas necesarias para frenar este tipo de delitos en el sistema de salud, que lo único que hace es que los usuarios nos veamos atropellados y nos veamos en situaciones de riesgo. La situación ha generado alarma en quienes depositaron en algún momento su confianza en Cristian Camilo Yepes Castro, quien al parecer engañó a muchos con su falsa profesión. Esto llamó la atención del secretario local de Salud, quien de inmediato se comunicó con el establecimiento médico. Sí estuvo trabajando, él hizo unos días de trabajo. El gerente o representante legal aseguró que le insistió tanto al señor para la documentación que eso hizo reversar la contratación que tenía en la clínica Reina Lucía. Sobre el hecho, el doctor Fernando Cárdenas advirtió a las clínicas de la ciudad sobre la importancia de la verificación de quienes contratan para servicio de la comunidad en temas de salud. Hicimos la llamada clínica Reina Lucía. Hablamos con la persona como representante legal de la institución y aquí lo que hay que advertir es lo siguiente, Yanis. Todas las instituciones hospitalarias, todas sin excepción, tienen una oficina de recurso humano y esa oficina de recurso humano tiene que estar pendiente de la acreditación y la idoneidad del personal con el que trabaja. El gobierno nacional facilita poderlo hacer. Hay una plataforma que se llama RETUS, R-E-T-H-U-S. Esa plataforma que nació en el año 2007 recibe toda la información que tenga que ver con las profesiones médicas y paramédicas. Confirmó que este hombre ha falsificado su documento como pediatra y habló de quién se trata en realidad. Para este caso, ¿quién es él? Él es un auxiliar de enfermería que se graduó en el año 2001 en Bogotá. Tiene registro del Distrito Especial de Bogotá. Y como tal, es lo único que aparece a nivel de la búsqueda de información de quién es él a nivel del sector salud. Lo único que aparece es el auxiliar de enfermería. Enlace Noticias intentó contactar a Cristian Camilo Yepes Castro, el supuesto pediatra, pero no fue posible su respuesta mientras sus redes sociales fueron canceladas.